En rueda de prensa adelantada en la capital del departamento, donde se hizo la entrega de más de 40 camas UCI y ventiladores para pacientes COVID-19, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hizo oficial la decisión que tomó en conjunto con el mandatario del Área Metropolitana de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, de declarar a la Ciudad Bonita en alerta roja. Que hoy declaramos alerta roja en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga tiene hoy una ocupación de camas UCI del 83%, Florida Blanca del 92%, al igual que Piedecuesta del 92%, 73% general en el departamento de Santander. El mandatario de los santandereanos reiteró el llamado a los ciudadanos al autocuidado y el uso de elementos de autoprotección y ordenó a las EPS del Área Metropolitana suspender cualquier tipo de cirugías que implique la ocupación de camas UCI. También le decimos a los gerentes de las EPS, suspender todas las cirugías programadas que puedan aplazarse para evitar ocupar las demás UCI. Tenemos que ser responsables y del CRUE estaremos monitoreando porque es obligación y estricto cumplimiento prestar una unidad de cuidados intensivos, sea el paciente que sea, sea del régimen subsidiado contributivo, pero aquí tenemos que garantizarle la vida y la salud a todos los santandereanos. Anunció que en las próximas horas el Gobierno Nacional hará llegar al departamento más ventiladores para disminuir el nivel de ocupación de las camas UCI en Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!